Perdón, Relación, Obediencia Con nuestras limitaciones humanas, nos resulta realmente difícil aceptar semejante perdón sin límites. Solo cuando seguimos buscando a Jesús, cuando aprendemos a confiar más en Él, es que experimentamos eso que podemos reconocer en teoría, el amor y el perdón de Dios. Cuando le amamos, le obedeceremos, pero aunque estamos creciendo en amor y en confianza y en compañerismo con Él, muchas veces nos separamos de Él. Es entonces cuando caemos y fracasamos y pecamos, y necesitamos de nuevo acudir a Él para arrepentirnos, hasta siete veces en un solo día. De modo que el cristiano en desarrollo puede descubrir que tiene pecados conocidos en su vida, y al mismo tiempo, sostiene una relación continua con Jesús. A esta conclusión llegamos, después de lo que hemos considerado de las Escrituras en este capítulo. Los discípulos tenían relación con Dios, y al mismo tiempo, seguían cometiendo pecados conocidos en sus vidas. Pero al seguir estudiando, llegamos a una conclusión posterior. Aunque es posible tener una relación con Dios y pecar al mismo tiempo, tarde o temprano una de las dos desaparece. Judas era el más inteligente de los discípulos. Era de los que pensaban tan rápido. Y recibió el mensaje. Comprendía el principio de que tarde o temprano, o se terminaba el pecado, o se terminaba la relación con Jesús. Sin embargo dijo, no quiero que mi pecado se termine. De modo que deliberadamente abandonó la relación con Jesús, por seguir el pecado. Ahora hemos llegado al punto culminante, en lo que respecta a acariciar el pecado, el pecado de la presunción, de la altanería, la clase de pecado que da evidencia de estar en terreno peligroso, excesivamente peligroso. Cuando decidimos abandonar la relación con Jesús, o rehusamos tener comunión con Él, estamos en peligro. Quizás habremos conocido personas, que no quieren ser muy religiosas, porque temen al cambio que se operaría en sus vidas. O personas religiosas que no quieren ir muy lejos en su relación con Cristo, porque no quieren más cambios en su estilo de vida. Este era el caso de Judas. Pero los otros discípulos siguieron con Jesús. Nada los podía apartar de su lado. Un ejemplo clásico, opuesto al de Judas, es el de Juan, el discípulo amado. Juan tenía tan malos rasgos como Judas. Pero Juan era el hombre que siempre estaba allí. Juan fue uno de los primeros discípulos que siguieron a Jesús. Estaba allí para oírlo predicar. Estaba presente para ver los milagros. Se encontraba en el jardín, en la corte de Caifás, en la cruz y en la tumba. Juan era el hombre que siempre estaba presente. Pero tenía problemas. Él se unió a su hermano, para solicitar permiso para pedir que cayera fuego del cielo sobre los samaritanos. Él, su hermano y su madre, habían ido a Jesús para solicitar un lugar especial en su reino, uno de ellos a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda. Él era el hijo del trueno. Pero siguió eligiendo estar con Jesús, y al fin se comprobó, que si uno sigue eligiendo estar con Jesús, tarde o temprano, el pecado desaparece. Es así como esto trabaja. Es la única forma como esto funciona. Años más tarde vemos a Juan. Él es el único sobreviviente de los doce. Todos los demás han sufrido muerte de mártires. Juan está en la isla de Patmos, y escribe el propio mensaje de Jesús. Escribió cartas como esta, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4, 7-8. Hubo un cambio en Juan. Había sido transformado por la gracia. Quizás, en alguna ocasión anterior, había recibido la visita de algunos de sus amigos del pasado, que le habían dicho, ¿cómo has cambiado, Juan? Y quizás Juan, les haya contestado, ¿quién? Yo, porque la persona que es transformada, es la última en darse cuenta y la última que lo anuncia. Pero la gracia de Dios ha estado haciendo su obra. Una relación constante. Quisiera que recordemos, que si seguimos reconociendo a Jesús como nuestro amigo personal de cada día, si en nuestra vida privada seguimos en comunión con él, si nada nos puede apartar de su lado, entonces experimentaremos una transformación como la de Juan, que nos resultará discreta e imperceptible. Y no importa cuál sea el pecado por el que estamos luchando, sea conocido o desconocido, habitual o acariciado, por fin desaparecerá. A veces, nos impacientamos y tratamos de poner horario al desarrollo cristiano, a la victoria y al triunfo. Pero no debemos hacerlo. Es tarea de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Los discípulos se fueron transformando gradualmente, primero hoja, luego espiga, después granos llenos en la espiga. Y mientras sigamos la relación con Cristo, esa relación de amor tiene su propia salvaguardia contra la corrupción. Mientras más profunda sea esa relación con Jesús, más nos apartaremos de la licencia, de jugar con la gracia de Dios al barato y perder. Agradezco la forma en que Dios trató con los que cometieron pecados conocidos. Es algo que produce paz y consuelo, al cristiano que lucha en su desarrollo. Y si es cierto que somos transformados por medio de una relación continua con Cristo, esto nos revela el secreto de la obediencia. Somos transformados por gracia, por nuestra continua relación con Él, no mediante nuestras propias luchas, resoluciones y esfuerzos por combatir el pecado y el demonio. Muchos han mantenido dos creencias incompatibles, durante mucho tiempo, en la fe cristiana, por un lado, el hecho de que podemos guardar los mandamientos de Dios, que podemos vencer, que podemos triunfar sobre el pecado, y por otro lado, que necesitamos la ayuda de Dios, pero que se supone que debemos luchar con nuestras propias fuerzas para obedecerlo. Algunos han quedado tan frustrados con la mejor obediencia, que han podido producir con sus propias fuerzas, que han decidido abandonar por completo su creencia en la victoria y en el triunfo. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Los discípulos pecaban y caían vez tras vez. Es más, mediante su constante relación con Cristo, fueron transformados a su imagen, y llegaron a ser más que vencedores por Aquel que los amaba. Si bien es cierto que la aceptación de Dios no se basa en nuestra obediencia, y aunque su perdón no tiene límites, en ninguna forma esto desacredita la verdad de que Dios tiene poder a su disposición para guardarnos de pecar. Sin duda, es buena noticia comprender que la justificación es sólo por medio de la fe, y de nuestra completa confianza en que somos aceptados por Dios, basándonos totalmente en lo que Jesús ha hecho a nuestro favor. También, es buena noticia saber que su perdón no tiene límites, y que tiene para con nosotros una paciencia infinita, mientras crecemos en la gracia. Pero es posible ir un poco más allá, y aceptar la verdad que la obediencia, la victoria y el triunfo, están disponibles y pueden llegar a ser una realidad en nuestras vidas, hoy mismo. Es buena noticia saber, que la obediencia sólo es posible mediante la fe, lo mismo que el perdón. El apóstol Pablo lo dijo hace mucho tiempo, en Colosenses 2, 6, y de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en él. Motivos por los cuales la obediencia, sólo es posible por la fe. Quisiera enumerar ocho razones, por las cuales la obediencia a Dios se obtiene por la fe, y no por nuestros esfuerzos. 1. Porque la Biblia lo dice. ¿Es suficiente este argumento? En Romanos 1 y 17, Pablo dice, el justo vivirá por la fe. ¿Quiénes son los justos? Son los que han aceptado la gracia justificadora de Dios. Y aquí, la Biblia nos dice que los justos, es decir, los que han sido justificados, vivirán por la fe. 2. Debido a la naturaleza del hombre. Ya dedicamos algún tiempo a estudiar esto, en el primer día. En Romanos 5 y 19, leemos que por el pecado de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. Y Juan 3, dice que a menos que nazcamos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios. Si es cierto que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, según nos recuerda Isaías 64, 6, entonces la obediencia tendrá que ser el resultado de una dependencia total de otro poder. No podemos hacer nada por cuenta propia, debido a nuestra naturaleza. 3. La obediencia solo es posible por la fe, debido a la naturaleza de nuestra entrega a Dios. Como estudiamos en el segundo día, entregarnos a Dios significa darnos por vencidos, Romanos 9 y 10. Si nos hemos dado por vencidos por nuestra propia cuenta, entonces tenemos que depender del poder de alguien más. Es imposible estar esforzándose en obedecer, y a la vez, darse por vencido de poder hacerlo. El aceptar la derrota, negaría la posibilidad de esforzarse por lograrlo. Cuando nos damos por vencidos o nos rendimos, nos colocamos en una posición de absoluta dependencia en las manos de Dios. 4. La obediencia solo se produce mediante la fe, porque Dios desea que seamos controlados por él. Esto se menciona en Romanos 6. En este mundo tenemos dos alternativas, dos posibilidades sobre quien controlará nuestras vidas. O bien, estamos bajo el control de Dios, o bien, bajo el de Satanás. No hay término medio. Lo único que podemos controlar es elegir cuál de estos dos poderes ejercerá su control en nosotros. El control que ejerce Dios es el del amor, y cuando nos colocamos bajo el mismo, llegamos a obedecer. 5. La obediencia solo se produce como resultado de la fe, debido a la naturaleza del arrepentimiento. Esto no es tarea nuestra, sino un don, Hechos 5 y 31. ¿Conocemos la definición clásica de arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Es sentirse tristes por haber pecado, y apartarse del mal. De modo que si el arrepentimiento es un don, y una tristeza por haber pecado, y alejarse del mal, entonces apartarse del pecado tendrá que ser también un don. No es algo que nosotros logramos, sino algo que recibimos. 6. La obediencia es el fruto de la fe. En Juan 15, encontramos lo que Jesús enseñó acerca de esto. Él expresa claramente que la obediencia es un fruto. Un fruto es el resultado de algo. Nadie produce fruto solo, aunque se esfuerce por hacerlo. El fruto se obtiene de la vid. Si estamos conectados con la vid, produciremos fruto en forma natural y espontánea. 7. Solo se puede obedecer por fe, porque tenemos el poderoso ejemplo de Jesús. Él realizaba sus obras y vivía su vida, gracias al poder que recibía de lo alto, Juan 2 y 10, no de algún poder en su interior. Jesús vino a este mundo, no solamente para morir por nosotros, para pagar la pena del pecado, sino también para mostrarnos cómo vivir, dependiendo de un poder superior. Jesús vivió obedeciendo solo por fe, y llegó a convertirse en el argumento más potente, para demostrar que estamos invitados a vivir como Él vivió, obedeciendo por fe. 8. La obediencia solo es posible por la fe, porque se nos ofrece descanso al vivir una vida cristiana, así como descanso de la culpa del pecado. Veamos este punto un poco más detallado. En Hebreos 4, 9, se nos dice, Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Nótese que es para el pueblo de Dios, para los que ya lo han aceptado, y han llegado a ser sus hijos. La mayoría de nosotros, sabemos lo que es sentirse cansado físicamente, y también sabemos lo que significa estar cansados espiritualmente. Seamos sinceros, todos, en general, hemos luchado con la carga de la falta de santidad. Y a veces, no hay mucha diferencia entre esa carga y la del pecado. Muchas veces, encontramos que la vida cristiana, es como subir una cuesta elevada con un gran peso en la espalda. Pero en Hebreos 4, se ofrece descanso al pueblo de Dios. Notemos otros pasajes que nos hablan de descanso. De todos los lugares, veamos lo que se nos dice en el último mensaje de los tres ángeles poderosos, según Apocalipsis 2 y 11, y no tienen reposo, de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Quizás pensemos que esto, se refiere a la destrucción final de los malvados en el lago de fuego. Pero no es así, hay algo más que la sencilla interpretación de la profecía y la historia. Jesús dijo en Mateo 11 y 28, Vengan a mí, y yo los haré descansar. Entonces, si los que adoran a la bestia y a su imagen, no tienen descanso, ni de día ni de noche, la razón es que no han ido a Jesús. Hay otro versículo en este pasaje de Apocalipsis 14, que tiene un significado espiritual muy interesante. Y oí una voz, que desde el cielo me decía, escribe, Bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Versículo 13. Ahora, comprendo que esto tiene que ver con cementerios y tumbas, y con los que mueren fieles, esperando la segunda venida de Jesús. Pero leámoslo de nuevo. Encierra también un significado espiritual. Bienaventurados, los muertos que mueren en el Señor hemos oído hablar, alguna vez, de la muerte misma mediante Cristo, de que esas personas descansarán de sus trabajos. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y sus obras con ellos siguen. En Hebreos 4, también se nos habla de descanso. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Versículo 10. Cuando descansó Dios de sus obras. En la creación. Y entonces, fue cuando dio el séptimo día y lo estableció como un memorial, una señal, para recordarnos su obra creadora. Aquí en Hebreos 4, se nos invita a entrar en su descanso del sábado. ¿De qué es señal, el sábado? De santificación. Lo dice Éxodo 31, 13. En Ezequiel 8 y 12, 20 también se lo menciona. El sábado es una señal de Dios, que santifica a su pueblo. La verdad en cuanto al día de descanso de Dios, y la verdad en cuanto al descanso de nuestros propios esfuerzos para vencer, están íntimamente relacionadas. Descanso para el pecador fatigado, y descanso para el santo fatigado. En Hebreos 4, se mencionan tres clases de descanso. Reposo de la obra de aceptación y perdón de Dios. Versículo 2. El reposo de la lucha para vencer al enemigo. Versículos 9 y 10. Y reposo del esfuerzo por llegar al cielo o entrar en la tierra prometida. Versículo 6. Es posible aceptar el reposo en un nivel, pero no en otro. Hay muchos que han aceptado el reposo de Dios, en términos de su esperanza de vida eterna, y confían en que Cristo terminará la obra en su favor. Pero al mismo tiempo, es posible seguir batallando y luchando para vivir la vida cristiana. Podemos darnos cuenta, que aunque el pago inicial es gratuito, los pagos mensuales nos aniquilarán, y podemos empezar a pensar que después de todo, el don de la salvación resulta caro. Pero hoy, deseo invitarte a que entres en el reposo de Dios, a que dejes tus propios esfuerzos por obedecer y tratar de obtener el triunfo. Si continuamos buscando la relación personal con Dios, Él nos conducirá al reposo que está simbolizado por el descanso del sábado. ¿Cómo obedecer? Trataré de explicar este punto, en los términos más sencillos posibles. Si uno entra en relación con el Señor Jesucristo, y sigue esa relación con Él, desde ahora hasta que Él regrese, Él hará el resto. Esta es la sencilla respuesta a la pregunta de cómo obedecer. En Filipenses 1, 6, dice que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tanto el perdón, como la salvación y la obediencia, son dones que se pueden recibir mediante una relación constante y una comunión diaria con el dador por excelencia. Sólo el cristiano consagrado podrá comprender y experimentar lo que realmente es la obediencia. No se trata de una modificación de conducta para ayudarse uno mismo, ni del enfoque del pensamiento positivo, que facilita cambios exteriores a los que tienen suficiente fuerza de voluntad para lograrlos. La obediencia por medio de la fe, viene únicamente del corazón, y sólo la experimentará el que mantenga una comunicación diaria con Jesucristo. Podemos elegir mantener esta relación con Dios, día tras día, y el resultado de conocer a Jesús, será la obediencia que sólo se produce por medio de la fe. Es una buena noticia, lo que Dios quiere hacer en nosotros y por nuestro medio, para glorificar su nombre ante el mundo y ante el universo. Quinto día